La Bienal de Artes Plásticas de Montaña conmira en varios asentamientos del turquino, unido a un coloquio en la sede de Teatro de los Elementos por los 30 años de fundado y una cita en la Peña Campesina, sucederán por estos días en Cumanayagua. La Bienal de Artes Plásticas en la Montaña, que este año la estamos realizando con 20 artistas de la provincia y del municipio, está sesionando en Centro Cubano y desde allí estamos realizando diferentes actividades. Sobre todo este año la estamos dedicando a la restauración de lo ya edificado. Por ejemplo, se está restaurando el hongo que está edificado en Centro Cubano a la entrada, se está restaurando el grano de café que colocamos allí en Mayarí, estamos también restaurando el pío Valdés que hicimos en el Naranjo y estamos haciendo una serie de trabajos allí en la comunidad de Centro Cubano. Son eventos con participación de artistas invitados y personalidades de la cultura en el país, citas que reflejan parte de la identidad del cumanayagüense. El Fidel que está en piedra, en cuatro vientos, el Che que está en el nicho, el Camilo Cienfuegos que está en Camilo Cienfuegos, son también parte de las bienales que ya han sucedido. Van a venir un grupo de personalidades de La Habana, están invitados la directora nacional de artes escénicas y otras altas personalidades de la cultura que nos van a acompañar. Con un historial en la cultura, en el territorio rescatan actividades que no sucedían desde hace aproximadamente dos años. Se unen a las celebraciones, el Día del Teatro Cubano y la restauración de espacios que marcan en las montañas la impronta de bienales que ya pasaron por el Lomerío en la provincia. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.